Pero la palabra que salía de Dios, un sabor no muy bueno, gloria sea el nombre del Señor. Pero Dios encoge al profeta en medio de la sentencia, como Dios escogió a Jeremia, gloria sea el nombre del Señor. Pero como Dios ha escogido muchos aquí, gloria sea el nombre del Señor, para cosas poderosas, tú vas a irte con un propósito, gloria sea el nombre del Señor. De lo que no me importa de la familia que tú hayas nacido, gloria sea el nombre del Señor. Esa forma no quiere decir que yo voy a seguir de esa forma. Hay alguien que se va a parar en el nombre de Jesús, yo soy diferente en el nombre de Jesús, yo no soy el mismo, las cosas cambian. Yo le creo a un Dios de poder, yo le creo a un Dios de cambio, yo le creo a un Dios de autoridad, yo lo voy a hacer igual que tú. A su nombre. Dale, dale al grito de fútbol al que vive. Vamos a los que adoran a Dios por los redoradores. Hay gente que tiene que decir como David, saca mi alma de la cárcel para Dios poder alabar tu nombre. Hay cárceles espirituales que hoy se rompen, hay cárceles espirituales que Dios te quiere sacar. Los que están libres, los que están libres, los que están libres, los que están libres, alabamos a Dios en la buena, en la mala, en los ataques, cuando hay dinero, cuando hay plata, adoramos a Dios. Porque el Dios que yo le sigo es el Dios de la plaza, el Dios del oro y él viene a decir que hoy en día alabamos a Dios. ¿Por qué busca uno como tú? Un guerrero, una dévora, una orana, uno que adore a Dios, un hombre de guerra, un adorador, un predicador, uno que diga vamos, uno que se venga en el esquina y predique, uno que adore a Dios, uno que diga vamos a cambiar esta generación. Vamos, 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 vamos. Habrá un guerrero, habrá una mujer valiente, habrá un adorador, habrá uno que diga, pastor, estamos contigo, se cae la cadena, vamos a orar, vamos a trabajar. Habrá uno, estaba buscando a uno pero no la vi, y se busqué a uno pero no lo aché, pero tengo noticias, aquí en Lima, aquí en Perú, en esta iglesia, sí hay uno, hay un adorador, hay uno que va a cambiar la generación, hay uno que dice, peleo por mi casa, peleo por mi hogar. Peleo por mi matrimonio, peleo por mi familia. Peleo por mi mamá, 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 peleo por mi Aquí en Perú para cambiar la atmósfera, para decirle a Perú que es la iglesia de poder y autoridad de opción.